o qué tal como están muy buenos días muy buenas tardes muy buena noche muy buena madrugada sea cual sea tu caso bienvenidos nuevamente a un vídeo del canal como ya saben mi nombre es nicolas en el vídeo de hoy vamos a hablar acerca de Ciclo quiero que tengan presente que ya hemos hablado y hemos estado tratando esta aplicación del grupo de telegram es donde estamos más activos yo quiero que lo tengan presente y muchachos vamos a hablar de Ciclo porque me parece una plataforma muy interesante la cual vamos a aprovecharla claramente y adicional a eso les voy a contar acerca de los beneficios que brinda claramente si ustedes quieren iniciar o si también quieren traer les voy a comentar que esta es una plataforma de p2p lo que sí permite cambiar y nos permite intercambiar nuestros activos tanto en fiat como criptodivisas con otras personas a tiempo real listo entonces tenganlo presente muchachos como les digo Ciclo es una plataforma que si ustedes se ponen a buscar lleva más de seis meses funcionando sin ningún problema tiene bastantes promociones o beneficios para este tipo de usuario y entonces como les digo vamos a abarcar todo esto quiero que conozcan la plataforma porque la estoy aprovechando y les voy a enseñar la plataforma desde mi teléfono entonces pues nada vamos listo desde esto si les gusta quédense hasta el final del vídeo conozcan la plataforma entren porque van a saber porque se los digo es muy bueno para hacer arbitraje y dejen un like un comentario en la suscripción entonces vamos a empezar muchachos estamos en Ciclo como les digo es una plataforma e2p nosotros vamos a poder hacer intercambios en diferentes criptodivisas tanto desde Binance Pay o desde Binance hasta BitJet hasta Pajir vamos a poder conectar nuestros monederos fiat un ejemplo acá en Colombia vamos a poder conectar Neki entonces es muy interesante lo hemos estado usando bastante y como te digo lo mejor que tiene son dos cosas que principalmente le da el beneficio de que puedan aprovechar el arbitraje y sacar unas muy buenas por sencillamente por traer ellos y por otro lado a los traders se les da también una ventaja de un bono semanal de 140 dólares lo cual nosotros continuamos nos va a decir que no tiene custodia es totalmente descentralizada es peer to peer o sea persona persona vamos a poder realizar los intercambios en distintas blockchain y lo bueno es que vamos a poder proteger nuestros activos listo va a tener contratos inteligentes lo que significa que los trades se van a realizar sí o sí o sea todo se va a realizar sí o sí le brinda la seguridad al usuario tanto que deposita como que recibe y también vamos a contar con el air protocol que es aquel protocol que funciona con ciclo listo como les digo vamos a trabajar con una fiat que es USDC listo y lo único que tendríamos que hacer es crear una oferta realizar el pago recibirlos acá vemos todos los centrales de pago que tienen la verdad me parecen bastantes aquí en Colombia como les digo vemos David Plata vemos Neki o sea muchachos hay demasiados además de eso está la Western Union está también Sinly está Binance y están los mercados de pago e igualmente mercado pago entonces puedes conectarte de muchas maneras puedes prácticamente conectarte de todas las maneras posibles a esta aplicación y además de eso como les digo les damos los beneficios a los traders que es a la compra y venta nosotros vamos a conocer los beneficios que tienen entre estos el primero es claramente un beneficio por referido si invitas a otra persona a ingresar en la plataforma te vas a llevar un dólar listo tú te vas a llevar un dólar un USDC dentro de la plataforma siempre y cuando se realice correctamente el proceso de el referido válido cómo se puede realizar este proceso era el referido lo único que tiene que hacer es comprar un USDC listo y después vender no es más y él cumple con esta compra y venta de mínimo una USDC tú te vas a llevar uno totalmente gratis como les digo sé que hay muchos creadores de contenido que siguen el canal se los agradezco entonces es una buena oportunidad para que ustedes puedan aprovechar y hacer una cadena que es lo que vamos a hacer nosotros y por eso estoy presentando el vídeo si ustedes están interesados en al menos ganarse un dólar vamos a acarrear a todos los que estén interesados en ingresar con un dólar como les digo y pues de esta manera vamos a liberar estos fondos para que todos mínimos se lleven uno claramente no creo que hayan usuarios malintencionados que se lleven un dólar o que vayan a tirarse todo el proceso por un dólar pero en el caso en el que lo vaya pues obviamente vamos a parar el proceso y lo vamos a dejar de hacer después de esto vamos a encontrar una segunda opción la cual es añadir publicidad de monetizar el sitio o sea si tú eres un creador también de páginas web pues si tienes un blog o una página vas a poder añadir publicidad de ciclo y sencillamente te van a pagar por eso me parece algo muy bueno y por otro lado vamos a ver ahora si los incentivos para traders listo porque sé que hay la comunidad de la legión que es creadora de contenido que maneja audiencia pero sé que también está la otra parte que te gusta invertir listo y sacar provecho de sus inversiones entonces vamos a ver ahorita estos incentivos que en la versión 5 esto lo actualizaron ahorita en marzo o hace 14 días en pocas palabras y nos dice la siguiente manera vamos a tener un programa promocional que nos permite recibir semanalmente hasta 140 dólares en lo presente por atender usuarios de ciclo y completar intercambios entonces para ingresar al programa sólo necesitamos configurar el obviamente los requisitos o sea para ser trader activa la ventana en el trader aceptar todos los detalles requisitos y empezar otra cosa es tener un mínimo de compra y venta equivalente a un usds o sea comercial mínimo un dólar listo y tener un máximo de compra y venta equivalente a 50 listo tú puedes tener más pero entonces el punto es que como mínimo esto como mínimo muevas un dólar y pues como máximo trates de mínimo mover 50 dólares que es lo que tú puedes hacer comerciante pequeño puede hacer transacciones varias transacciones de un dólar y sencillamente serían 50 transacciones como te digo si tú quieres hacerlo con 10 pues serían 5 si lo haces con 20 serían 2 y lo demás igualmente ya vamos a ver la plataforma listo acá vamos a ver la tabla muchachos vamos a ver la tabla como tal de ganancias acá si no se lo sabría elegir la verdad no la entiendo entonces no se las puede explicar pero apenas la entienda pues ya se van a tener la actualización y continuamos rápidamente vamos a ver que los pagos son los lunes listo y la recompensa generada va a ser mínimo de un dólar o va a ser de máximo 140 dólares listo las cuentas cuentan las primeras cuatro transacciones con cada usuario en la semana listo entonces estén muy presente esto sólo te van a contar cuatro transacciones con cada usuario y ya por último veríamos el movimiento que tiene interno en la plataforma nos vamos a dar cuenta que se mueve bastante mira hay 42 órdenes de compra actualmente en USDT y hay 31 órdenes de venta entonces nos damos cuenta que la gran mayoría es en Binance Pay se mueve muchísimo en lo que es Binance Pay y hay otras como lo que es Ethereum, Vivid, El Dorado que es otro P2P ahora a la aplicación pero antes de eso vamos a ver los trades completados los últimos siete días y ha completado una totalidad de 453 compras y 505 ventas o que legión listo regresamos ahora vamos a ir a la aplicación de ciclo listo y lo que quiero explicarles rápidamente es cómo vamos a poder comprar y cómo vamos a poder vender primero para que ustedes aprendan a trabajar la aplicación y segundo vamos a ver el tema de arbitraje que por último el tema de los traders listo para los que quieran aprovechar la bonificación de 140 dólares semanales entonces iniciamos con comprar vamos a la categoría vamos a encontrar cinco categorías distintas y yo acá lo que hago es agregar cripto busco el país me voy a internacional y me aparecen los métodos de pago estos son los métodos de pago bajo adena de bloques entonces tú puedes escoger desde Arbitrum, BNB Chain que sería BSC, Binance Pay, Ethereum, Hive, Optimist, Polygon, etcétera como nos dimos cuenta en la página anterior la mayoría de trades están en Binance Pay entonces voy a escoger Binance Pay, me voy a contener y voy a seleccionar 10 listo vamos a darle en continuar vamos a esperar a que cargue y acá me indica que voy a estar comprando 10 dólares por 9.98 o sea tendría 2 centavos a favor voy a rechazar la transacción solo quería que ustedes se dieran cuenta de cómo era ahora el mismo tema es vendiendo listo en este momento no puedo vender porque no tengo saldo estoy en cero pero como les digo es el mismo proceso en pocas palabras ahora vamos a ver cómo podemos recibir fondos de un amigo como les dije si ustedes están interesados en realizar una cadena para llevarse un dólar listo entonces en este caso que haríamos pues como yo voy a recargar el dólar para enviárselo a todos los interesados pero igualmente vamos a hacer una cadena con las personas que van llegando desde los que están en la comunidad entonces lo que haríamos sería muy simple yo tú vas a buscar la segunda opción que es esta vas a ir a recibir vas a mostrar tu dirección listo vas a esperar que esto cargue y la vas a copiar en el momento en el que tú la copias sencillamente la enviarías y ya recibirías un dólar como te digo con ese dólar pues harías el proceso de venta y después harías el proceso de compra rápidamente otra cosa para tener presente es que nosotros vamos a poder realizar procesos como les digo de muchas maneras o sea no es solamente vainas y nos damos cuenta acá en colombia únicamente hablando de colombia vamos a encontrar transfilla neki navi plata que son los más conocidos vamos a tener también rob y pay y demás si vamos ahora el tema de las transacciones les voy a enseñar por fin lo mejor de la plataforma que viene siendo todo el historial que he realizado desde el sábado aproximadamente y quiero que se den cuenta de por qué les realizo el vídeo y les hago énfasis en que aprovechan la plataforma igual si ustedes se ponen a buscar esto no es nuevo ya lleva más de seis meses entonces igualmente no se preocupen si desconfian de la plataforma empiecen a traer desde un dólar o desde 10 y pues ya listo no le metan tampoco tantos fondos ahora sí vamos a iniciar como les digo el primer trade que yo hice fue este hizo isma hicieron lo mismo que yo voy a hacer contigo que es enviarte un dólar para que tú puedas comprar vender y pues ya después me lo devolverías entonces yo acá se lo devolvo mariano mi bro saludos y excelente plataforma acá lo que haríamos darnos es darnos cuenta que ya después yo hice una compra de 10 dólares por 9.84 si nos ponemos a ver yo después lo vendí en 10.21 que nos estamos llevando el diferencial que serían 21 más 13 listo eso serían una totalidad de 34 centavos lo que te digo en pocas palabras es que aproveches el trade el punto es de que se está haciendo muy bien mira las entradas por menos de lo que serían 9 90 prácticamente y salidas por más de 10.1 entonces está en lo presente acá lo que hice fue comprar de 50 dólares mira me salieron a 9.49 y los empecé a vender acá a 12 a 10 a 20 a 8 los empecé a vender poco a poco pero mira todos los restantes o todos los todas las fracciones en centavos son las ganancias que yo me estoy llevando que en este caso serían 0 8 0 7 0 12 0 24 y así sucesivamente listo igual por otro lado acá encontramos otra venta a 9.88 listo y una venta bueno esto es una compra y una venta a 10 puntos entonces como les digo se aprovecha muy bien lo que sería el arbitraje mira si te fijas estaba haciendo bastantes operaciones listo entonces tenlo presente igual ahora vamos a ver la parte de lo que sería trade porque últimamente estabas estaba haciendo la promoción de trader la otra semana ella vería ya que esta es mi primera semana a ver qué tal viene siendo el bono de los 140 dólares según lo que gane les estaría haciendo la actualización para ver si pues se motivan a ingresar y a llevarse algo sencillamente por estar brindando el servicio de trade y no sería más ahora nos encontramos en la pestaña trader rápidamente y se los voy a explicar acá vamos a encontrar los intercambios que yo tengo que es make acá en colombia vainas pay para usd y vainas bust listo vainas pay bust en pocas palabras lo que tenemos que hacer es configurar estos muchachos que es donde nos encontramos y no sería nada más sería darle acá en iniciar intercambios y tendríamos que esperar ok como les digo muchos usuarios lo que hacen es agregar o poner un monto inferior listo montos inferiores para poder comprar y pues de esta manera comprar adquirir hacer el trade para que le sume al evento y para que otras personas como el público pues se lleve el beneficio de los centavos adicionales como ganancia no siendo más muchachos si les gustó espero que dejen un like un comentario la suscripción como les digo tengan presente la plataforma está muy buena podemos sacarle un provecho y pues también tienen que ver muy bien las horas porque como se dan cuenta yo no siempre vendo a un centavo a veces vendo a ras o otras veces vendo más y más más barato todo depende de cómo se encuentra el mercado y la oferta a los trades haciendo más ahora sí me despido si les gustó en un like un comentario la suscripción estaremos sorteando una totalidad de 10 watts y nada más muchachos cuídense y